Saludos que tal amigos telespectadores de Parça TV, imágenes en directo de la ciudad deportiva Joan Gamper a punto de arrancar este partido amistoso entre el FC Barcelona y el Centro de Esports a Europa. Ramón Vila bajo panos, defensa de 4 con Musa Endiaye y Miki Joanola. En los laterales eje de la zaga para Joan González y Diego Almeida, como medio centro Rico, como interiores Gabi y Chu Salva, arriba a la izquierda Braian al derecho Ángel y en punta de ataque Luchi. Los siguientes protagonistas, Pablo, Manel, Raúl, Pereira, Puello, Ibar, Biel, Marsal, Arnau, Eric y también el de Jaoui. Nieto, Marc, Labrés, Farrán, Julián y Alexis. Semanas del mes de abril, un mes de abril que hoy vamos a cerrar y el Barça consiguió, como decía, ante el combinado cervecero, el combinado de la dame, el equipo de Sergi y Mila, que tienen en el banquillo a Marc Alegre, Happy, Arnau Rafusula, Arnau, Frarsa y el Europa. Ahí vemos el corrillo, la conjura previa con el capitán, hablando con todos sus compañeros para intentar, evidentemente, pues imprimir la fuerza necesaria en este momento previo al partido. El Espanyol está en su tercera temporada en el FC Barcelona. Comienza el partido, arranca este enfrentamiento amistoso de Castelda-Felc, ex del Espanyol, Ángel Alarcón-Galiotz. En su tercera temporada el Barça fue al centro, el remate que no consigue encontrar por muy poquito Lutzi porque bloqueó la defensa de la Europa en el momento preciso, en el momento clara, cazar esa pelota. El delantero del Barcelona tras el centro de Ndiaye, pero que bien busca mancharse Ángel Alarcón. De potencia la de Ángel Alarcón, va a ser finalmente sobre el extremo azulgrana. Vemos cómo se cruzó en el camino Biel, cuando estaba zafándose ya de Pueyo. Y ahí el cabezazo final, el pase vertical, ahora sí que la sostiene Gaby. Hotel Horizonte busca el pase, la descarga de Chus Alba, no puede llegar ahí Lutzi. Y finalmente va a ser saque de banda para la Europa, porque cuando intentaba en envío largo Manel, se cruzó en su camino. Ahí veremos otro pase de cuchara, ya habíamos visto a uno. Retrasa Lutzi en esa lucha aérea. Miki Shuvanola presiona Arnau, que bien se desquita. Miki Shuvanola falta muy clara, falta muy clara de el Jaue. Y ahora ayuda a levantarse al Juanola, lo veremos de nuevo. Miki Shuvanola Pasturet. Fata muy clara. Ojo del Jaue, ojo al pase para Biel, recibe Biel. Hay que recolocar la defensa del Barça, que está algo desarbolada. El tiro al paro, el disparo con la rosquita al paro por la parte externa. De la cepa del poste izquierdo de la meta que defiende Ramón Vila. Se fue cerrando este lanzamiento finalmente. La de Raúl. Ahí lo vamos a ver Raúl. Con la pierna derecha, la rosquita. Y por la parte externa de la cruceta finalmente. Insiste Ángela Larcón. La suelta con el exterior para Miki Shuvanola. Tira el centro, punto de penalti, cabezazo arriba. De Lutzi. Y enganchó la pelota, pero no pudo encontrar una buena superficie de contacto. Y la pelota que se le fue arriba. Vallecano, veremos la acción repetida. El cabezazo. Almeida, una pierna derecha. Busca el envío largo, directo. Corte defensivo. Voló a medio campo. Le deja pasar su salva. Ahí falta. Claro de Diego Almeida. Cuando estaba ya de espaldas, ganando la posición el delantero de la Europa. Concretamente el Jaue. Y recibió esta falta. Ángela Larcón conectando con Gaby. De lado a lado. Y Gaby más a la izquierda para Brian Peña. Inicia el uno contra uno. Ahí está Brian Peña, pico del área. Busca el recorte. Se perfila para el disparo. Arriba la pierna. Busca el lanzamiento arriba. El tiro arriba de Brian Peña. Enorme la jugada en el uno contra uno. Desbordando en el pico izquierdo del área grande. El jugador del Barça. Con su pierna buena, con su pierna más hábil a diestra. Y por muy poquito que no, consigue un golazo. Qué bien el Luzi, pero se la lleva finalmente de cada Chus Alba. Qué buena descarga de Alarcón. Luzi se perfila, busca el disparo. Luzi, lástima. No impactó bien con la pelota Luzi. Lo había hecho muy bien Chus Alba. Alarcón de primeras para Luzi, pero se lamentó el ex del rayo. Ahí está la acción repetida. Qué bien Alarcón. Y también qué bien con ese control, tirando de taconazo, cambiando de dirección. Con vertical la pone para Brian Peña. Arranca Brian Peña en el círculo central. Se abre Miki Subanola. El pase para el desmarque de Alarcón. Uno contra uno. Qué bien recorta el guardameta. Llegará el primero. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Y el disparo al fondo de las mallas, justo ya cuando llegamos a la conclusión de esta primera mitad con el tanto de Ang. Medio campo, la mata con el pecho a Larcón. Inicia la jugada, Larcón, segundo paro, Zacarías Gailán, arma la pierna fuera. El tiro fuera de Zacarías Gailán. Una auténtica lástima. El lanzamiento del ex de Zacarías Gailán. Ahí está, Gerard Larcón, el control y el disparo con la misma, con la pierna zurda. Ese balón que había tocado en el aire Diego López, una lástima. Ahorita el saque de Banda con un buen esfuerzo Nieto. Recorta ante Arnausula, busca el centro, a manos de Ramón Vila, se le escapa la pelota y gol. Se le escapó la pilota Ramón Vila y acaba de empatar el Europa. Ha empatado el conjunto escapurado cuando parecía que iba a enganchar la pilota, iba a bloquearla sin problemas el guardameta de Salén. Gailán cometió un error fatal y pudo empatar el equipo. Ahí está el gran recorte de Nieto. Y ahí error grave de Ramón Vila. Y aparece de la nada Uriol para marcar a puerta vacía, para empujar la pelota, para golpearla contra el fondo de las mallas. Error de Ramón Vila. Una lástima. Y ahí parece que tenía ganas de marcar. Uriol. A ver si el Barça puede marcar el segundo. Marca la iglesia a Happy. Y el colegiado que dice que ya no hay tiempo para más. Se termina este partido con tablas. Empate a uno. En la ciudad deportiva Joan Gamper. Se había adelantado Ángela Larcón en el minuto 45 de la primera mitad al filo del descanso. Pero ha marcado ya a la finalización de este partido el jugador de la Europa Uriol en el 84 de enfrentamiento. Final del partido. Barça 1 Europa 1. Gracias por su atención. Saludos cordiales. Y hasta la próxima ocasión.